Los padres de los muchachos desaparecidos en Iguala pues están teniendo apoyo de diversas organizaciones y si hay partidos políticos por ejemplo como Morena que ha ofrecido su apoyo incluso en la campaña pasada de julio ofrecían que de ganar el alcalde en Iguala pues él iba a buscar que se hiciera justicia en este caso pero los padres como decían mis compañeros han rehusado reiteradamente el apoyo de los partidos políticos incluyendo Morena, este partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador pero en el caso por ejemplo del neozapatismo se realizó en mayo pasado un seminario de pensamiento crítico contra la hidra capitalista así se le llamó y bueno los digamos que quienes fueron los principales participantes de esa jornada de reflexión sobre esta nueva etapa del capitalismo fueron precisamente los padres de los jóvenes desaparecidos y bueno el EZLN les ha estado dando apoyo, cobertura pero justamente es este apoyo como en concordancia con el pensamiento que ellos tienen de no van a encabezar, ellos no pretenden ponerse al frente para que los sigan los padres de los jóvenes desaparecidos sino que ellos se ponen a su lado y les dicen estamos con ustedes sabemos que este movimiento va para largo, sabemos que este movimiento que se despertó tras la desaparición de los jóvenes pues puede ser una llamarada de petate como decimos en México, en un momento en la coyuntura se hace mucho revuelo hay mucha gente que se moviliza pero poco a poco va diluyéndose el movimiento y decía dicen los zapatistas bueno nosotros somos especialistas precisamente en la resistencia a pesar de todo y vamos a estar con ustedes y bueno es lo que les sugerían que precisamente evitaran que ningún partido político por más de izquierda que se dijera por más alternativo u otro tipo de organización digamos más allegada a los poderes establecidos de México pues se trataban de montar precisamente en su dolor pero si justamente el EZLN pues está directamente vinculado con ellos pues dándoles su apoyo y muchas organizaciones estudiantiles, sindicales la coordinadora de trabajadores de la educación y bueno son muchas organizaciones y las resistencias que hay a lo largo del país contra los megaproyectos de mineras de generación de energía eólica, hidroeléctricas todos esos pequeños núcleos de resistencia que hay en todo el país están justamente con los padres de los normalistas därpeuta